Y es que contigo yo quiero estar contigo, contigo no más, contigo quiero estar Porque como tú no hay otra igual Y es que contigo yo quiero estar contigo, contigo no más, contigo quiero estar Porque como tú no hay otra igual Y es que tus besos me hacen sentir que tú eres tan especial Quisiera tenerte siempre y que de mi mundo no te vayas a marchar Porque es que contigo quiero tener ese amor Y tanto soñé cuando era pequeño Y ahora todo es especial porque un día te soñé y ahora ya te tengo Y es que contigo yo quiero estar contigo, contigo no más, contigo quiero estar Porque como tú no hay otra igual Y es que contigo yo quiero estar contigo, contigo no más Contigo no más contigo quiero estar Porque como tú no hay otra igual Y extraño tus besos tan cálido y tierno Porque estar contigo es como vivir en el universo Ya besando tu cuerpo y haciéndolo lento Contigo 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 Hay amor en cada momento Y es que contigo yo quiero estar contigo, contigo no más, contigo quiero estar Porque como tú no hay otra igual Y es que contigo yo quiero estar contigo, contigo no más, contigo quiero estar Porque como tú no más, contigo no más, contigo no más, contigo no más, contigo no más Y he tenido mil amores y en este mundo sin colores Descubrí que eres la niña perfecta de mi corazón, contigo aprendí valores Y he tenido mil amores y en este mundo sin colores Descubrí que eres la niña perfecta de mi corazón, contigo aprendí valores World's Music JM Produce RT Tú eres todo para mí, bebé Real